Sánchez nunca amagó, ni presentó su dimisión el miércoles, porque nunca pensó tirar la toalla. Señor Dalmán, ¿usted cree que Sánchez, viendo cómo la situación judicial de su mujer puede desencadenar en él lo que viene del caso Pegasus, lo que ha venido de Francia, de los servicios secretos franceses, de lo que puede haber en Marruecos, puede estallarle en las narices? ¿Y aquí está utilizando como una fórmula para intentar tomar todo el poder y cuando todo lo estalle tener todo el poder y que no haya opción a nada? Yo pienso que esto ha sido una cortina de humo referente al caso Pegasus. Lo que puede haber ahí, evidentemente, es alto secreto, no lo conocemos nadie, pero aventuramos muchas cosas. Aventuramos las grandes traiciones a España, desde el Sáhara, evidentemente, hasta la política con Marruecos, la política de defensa de nuestras aguas, la política de defensa de nuestras fronteras. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el problema es que lo que puede haber en Pegasus, evidentemente, es mucho más grave todavía que el caso de Begoña, siendo muy grave y teniendo en cuenta que podemos entrar a una serie de delitos de tráfico de influencias, etc. Begoña puede estar en el Pegasus también. Evidentemente, es que por ahí va yo, es que podría estar metido dentro de todo esto. Con lo cual, aquí hay algo que flota en todo esto, que en este momento lo que han hecho ha sido una cortina de humo, ha sido un fake total para que el caso Pegasus quedara relegado. Pero yo creo que el caso Pegasus, al final, va a salir a la luz y va a ser el que, de alguna manera, enjuicie toda su labor. Porque, evidentemente, si no tenemos la prueba criminis directamente contra Begoña o contra el señor presidente de gobierno, pues, evidentemente, va a ser muy difícil. Nuevamente, hablando de un mandatario socialista, como pasó en los GAL, como pasó en el Faisán y como pasó tantas veces en los EREs, también no les podremos enjuiciar directamente por ningún delito. Pero el caso Pegasus es diferente, porque el robo de esa información es clave, posiblemente, para este mandato de este presidente.